Dos investigadores y expertos en salud pública de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional buscan determinar si las heces de primates podrían transmitir enfermedades a personas u otros animales. Para esto, visitarán algunas zonas del país para recolectar muestras, identificar microorganismos en la excreta de monos en cautiverio, determinar perfiles de susceptibilidad a antibióticos y analizar los genes de resistencia involucrados. Inicialmente es ver la frecuencia de algunos enteropatógenos como salmonella, chigela, coli y campylobacter que se encuentran en esas especies y colectamos muestras ambientales, también de los alimentos que ellos consumen. Entonces, aquí tratamos de ver no solamente la parte de sanidad animal, precisamente, sino también la interfase humano-animal. Los animales en cautiverio actúan como portadores asintomáticos y expulsan intermitentemente bacterias en sus excrementos, las cuales podrían generar padecimientos que ponen en riesgo a otras especies y la salud pública. Entonces, con colecta de muestras ambientales podemos ver también si estos microorganismos que estamos encontrando, por ejemplo, en heces, se están propagando y difundiendo en el mismo centro donde estos animales se encuentran y si están exponiéndose a las personas, que pueden ser los mismos trabajadores o visitantes que estén llegando constantemente. Los resultados obtenidos servirán para dar recomendaciones de bioseguridad al personal de los centros de acopio silvestres y quienes los frecuentan. Debido a la pandemia por COVID-19, han crecido las interrogantes con respecto a la propagación de enfermedades provenientes de animales silvestres. Por ejemplo, macacos se ha visto que sufren el COVID, de hecho hasta con neumonía. Y no solamente que sufren la enfermedad, sino que generan una respuesta inmunológica fuerte con altos títulos de anticuerpos en el sentido de que los sobrevivientes, de hecho, tienen una respuesta inmunológica importante a una segunda infección con COVID. Y se ha visto también que en ellos mismos puede llegar un tipo de SARS y que puede haber alguna variación genética, pueden surgir cepas nuevas también de estos animales. La investigadora recalcó que la prevención de enfermedades es económicamente más beneficiosa que su tratamiento. De ahí la relevancia de este proyecto.